Enviar un reto a esta convocatoria es una forma de resolver un problema de ciencia de datos para su organización. Entonces, ¿qué es un problema de ciencia de datos? Fundamentalmente, es hacer una predicción utilizando datos. Utiliza herramientas tecnológicas para analizar los datos y sacar conclusiones y hacer predicciones. Esto es muy similar a cómo las personas hacen predicciones. Observamos información sobre el mundo y hacemos una predicción. La única diferencia entre las personas y la ciencia de datos es que con la ciencia de datos podemos entender problemas mucho más complicados con mucha más información. Lo más importante para un problema de ciencia de datos es que debe tener conjuntos de datos relacionados con su problema. También no se aceptarán proyectos relacionados con la ingeniería de software. Simplemente crear una herramienta tecnológica sin datos no es ciencia de datos.